Soy Mavi Jiménez, Backend Developer y Team Lead del equipo de Supply Chain. El Backend es la parte del desarrollo de cualquier aplicación, web, mobile, etc., que se encarga de que toda la lógica de la aplicación funcione. Se trata del conjunto de acciones que pasan continuamente cuando usas cualquier aplicación, pero que normalmente no ves, como por ejemplo la comunicación con el servidor, o leer o guardar datos. A nivel general, los equipos suelen ser multidisciplinares, en Frontend, Backend, Mobile, UX, y en el día a día va a desincronizar todos los perfiles para ser lo más efectivos posible. Una programadora Backend, en concreto, cuida que la comunicación con los datos y los elementos reales y físicos, como los robots con los que interactuamos, esté cuidados y sean rápidos y efectivos. Habitualmente se encuentra en el centro de los sistemas, con lo que tiene que saber coordinarse con todos los demás perfiles de manera impecable, creando un sistema lo más resiliente posible. Se trata de construir y mejorar procesos que forman parte de la vida de las personas. Y no es un trabajo mecánico, sino un trabajo creativo, igual que un trabajo creativo es cuestión de práctica, y cada vez lo haces mejor y te sientes más orgulloso del impacto de tu trabajo. Con la finalización de este proyecto, se pretende automatizar y optimizar todos los procesos desde que un coche se va a fabricar hasta que se entrega a la persona que lo ha comprado. Para esto, se necesitan, sobre todo, programadoras con visión de producto. Estos perfiles no solo saben programar código, sino que conocen todo el dominio sobre el que están trabajando. Con este conocimiento, no trabajan sobre una caja negra, sino que tienen una visión global, completa, en todo momento, y eso les hace hacer mejores preguntas, que se traduce en un mejor código y en un mejor producto final. A nivel tecnológico, uno de los mayores retos es conseguir aportar valor realizando una transformación tecnológica iterativa, poco a poco, sin parar ni romper el servicio. Podría compararse a reparar o mejorar un tren en marcha. Para ejecutar este proyecto, uno de los retos a afrontar son las integraciones con servicios más antiguos para realizar la transformación completa. Con este patrón, empezamos a transformar el proyecto construyendo un muro, codificando un muro, donde el usuario no nota ningún cambio de comportamiento mientras nosotros vamos haciendo la transformación por detrás, ya que vamos conectando las partes nuevas y poco a poco lo hacemos de manera transparente. Y una vez que acabamos de hacer esto, la parte vieja y el anticorruption layer, el muro, se eliminan.